como hicieron y si la inteligencia artificial más van eso es la inteligencia artificial le puede enseñar algo o que le voy a mostrar antes de darle los tiktok le puede ser la inteligencia artificial más miren miren esto es para los que están en universidad pueden usar esto más espero no lo recomiendo más es el poderosísimo chat gpt más vamos a ver qué dice de miel cabrón más vamos a ver qué dice el gpt va a decirle a la inteligencia artificial le habla de el mundo según alejo a ver qué dice no me conoce más si puede poder más detalles estaré encantado vamos a ver y me conoce alejo sila es un estímulo hondureño que se ha ganado un gran base de seguidores en tweets en otras para la forma de distribuir de videojuegos comenzó su carrera en el 2016 transmitiendo juegos del licon eso es una gran mentira como alejo silva es un estímulo hondureño que se ha ganado una gran base de seguidores en tweets y otras plataformas de streamer en videojuegos comenzó su carrera en 2016 transmitiendo juegos como el lico planes y corte el strike global offense y desde entonces ha ampliado su alcance en otros títulos populares es mentira una de las características más distintivas de alejo es su personalidad extrovertida y divertida lo que ha permitido contactarse con su audiencia de una manera auténtica además de transmitir a un a transmitir sus juegos también interactúa con sus espectadores y ofrece consejos y trucos para ayudar a los jugadores a mejorar sus habilidades más esto es mentira más alejo también organizado torneos de esport en honduras ha sido un defensor de la de la escena de los juegos en su país en el 2020 recibió una beca de plataforma de streaming de videojuegos huya para apoyar la carrera que pido esto es mentira más en resumen alejo silva un streamer hondureño popular conocido por su prioridad alegre y sabidá de esto de donde carajo lo saco mal no sé dónde carajo sacó es el tan gp tema pero esto es mentira yo cuando jugado contra el strike my cuando jugado lico players fue lo de si mi carrera de streaming si la empecé en el 2016 ahí estamos bien a ver y como que el 2020 recibió una beca de videojuegos huya para apoyar su carrera y continuar cada que me dio esa beca más entonces en resumen alejo silva es un streamer hondureño popular conocido por su personalidad alegre y su habilidad para conectarse con su audiencia a través de su contenido de videojuegos y proporción de la comunidad de esport de honduras a ver sólo que otro se llama alejo silva yo no sé quién es alejo silva metro del propio chat gpt más metro y el chat gpt más inteligencia y servicios no es mentira le ya te fundaron lejo que casaca se tira más yo no juego league of legends y vamos a ver alejo silva streamer hondureño vamos a ver si hay otro no hay ningún otro más no hay ningún otro tal vez sean de estos más no hay ningún otro más no hay ningún otro más el chat gpt me ha troleado más vamos a ver háblame la comunidad la comunidad de streamers estrés amers hondureños a ver que el chat gpt más háblame de la copia de streamer hondureño vamos a ver que la comisión hondureños está compuesta por un grupo creciente de crear de contenido en línea que transmiten en videojuegos sus juegos y otras actividades a través de la plataforma como tú youtube aunque todavía relativamente pequeña en comparación a otras comunidades de streamer latinoamérica está en constante crecimiento y comenzando a hacerse a la verga y me mencionan a mí más más mira esto mira esto mira esto aunque todavía es relativamente pequeña en comparación a otras comunidades de streamer en américa latina que está en constante crecimiento y ha comenzado a hacerse notar en escala de regional algunos estribar hondureños popular populares además de alejo silva incluyen a sin alex que no sé quién chingado es éste vamos a ver quién es porque no sé quién es vamos a ver quién es más suscriptores que yo supongo no tiene tres mil y pico más a ver qué más dice a ver qué más dice y este y este güey no sube vídeos ya de cinco meses vamos a ver quién es especialista en juegos de terror y ganando un gran seguimiento en twitch y jorge luis jeje vamos a ver quién es éste bueno lo bueno es que chas gpt me menciona a mí más a ver quién es éste este es de facebook vamos a ver porque en youtube sale más en facebook vamos a ver en youtube y esto no lo siguen y su madre vamos a ver acá tampoco más bueno vamos a ver un estribillo de crear de contenido en youtube dicen por acá además de los estribar individuales también existen grupos y comunidades de streamer de honduras como la comunidad gamer de honduras que se enfoca en promover y apoyar los creadores de contenidos locales bueno no sé quién es ese man algunos de los eventos y torneos organizados por estas comunidades han ayudado a fomentar el crecimiento de la escena de los de los juegos de esport en honduras y bien la comunidad de streamer hondureña todavía tienen un largo camino por recorrer y así alcanzar popularidad de otras comunidades de la región como la de méxico brasil su creciente su creciente presencia en línea es una señal de que el país tiene un potencial interesante en el mundo de los videojuegos y dosis por más el chat gpt me menciona más no sé si soy yo el más confirmar me íbamos a ver soy yo el más alejo silva que menciona ya te fundaron alejo dicen por acá si yo soy alejo silva soy el único alejo silva mayor o bolico flay es más más pero me menciona más el pinche chat gpt me menciona más que pinche brujería más esto va para shorts maje más el chat gpt me conoce maje que lo que era más que lo que era más que lo que era más el foc in chat gpt me conoce ya está le iba a hablar de otra cosa y me dejó en shock maje que lo que era más nos mentiste alejo no sabía que jugar los no juego gol más de carajo estático de lingo y es fanático de lingo leyes que no no me gusta lingo play es más he sido troleado por he sido troleado por el chat gpt maje nos sentimos tima no pero por la verdad a mí se menciona el chat gpt va el único pero que para marcha de pt maje más de todo esto es para vídeos más un videíto corto más que loco creo que el estafador es un estafado no